Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. Cuando el músico dominicano José Reyes leyó acerca del himno nacional argentino en el periódico parisino El Americano, sintió el deseo de componer un himno afín para su patria. Así que en 1883 invitó al poeta y educador Emilio Prudhomme a que escribiera la letra de las estrofas de su composición musical. Prudhomme, por su parte, habría de rememorar en cuanto a su amigo y paisano José Reyes, que su gran aspiración, su doble sueño de patriota y artista, era componer un himno que les llegara al corazón a sus compatriotas y avivara cada vez más en ellos el sentimiento de la nacionalidad para que amaran intensamente su suelo, su cielo, sus montañas, sus ríos, su hogar nativo, sus glorias nacionales, sus libertades, su independencia, su integridad y su honor nacional. El 16 de agosto de 1883 se publicó la primera versión de las estrofas de Prudhomme en el semanario El Eco de la Opinión. En 1897 se publicó una revisión del texto, corregida por su propio autor, en el periódico El Teléfono. Pero no fue sino hasta el 30 de mayo de 1934 que, mediante la Ley Número 700, la obra de Reyes y Prudhomme, fue declarada himno nacional de la República Dominicana. He aquí las primeras cuatro estrofas como se cantan en la actualidad. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó. Cuando en bélico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. La décima estrofa dice así, Que es santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir. Y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Quiera Dios que atono con el escudo nacional, cuyo lema es Dios, patria y libertad. Cada pecho del pueblo dominicano llegue a ser no solo un santuario de amor en el que viva la patria, sino también un amoroso templo del Dios viviente. De modo que Dios diga de ellos, tal como lo cita San Pablo, Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pues de ser así, esa libertad por la que cada uno está dispuesto a morir, será no solo física y temporal, sino espiritual y eterna. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje arroba conciencia punto net.